¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy vamos a reaccionar al vídeo que ha puesto públicamente Ubisoft Hoy Y lo ha eliminado prácticamente al instante De esta presunta colaboración que va a tener Ghost Recon con Rainbow Six Y que no sé cuánta gente ha visto el tráiler, pero yo creo que no mucha gente Y lógicamente tengo que darle las gracias a un suscriptor Que no sé ni cómo ha conseguido el vídeo Pero me lo ha mandado desde aquí, le quiero dar las gracias Porque es que literalmente me ha quitado de muchas dudas que tenía Y me ha solucionado muchísimos problemas de hype que tenía por saber qué pasaba con todo esto Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activaos la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos En este caso, de este estilo que vais subiendo al canal Porque ya os digo de que se vienen cosas muy pero que muy tochas de R6 Y ya os digo de que bueno, si me podéis seguir por Twitter Ahí suelo decir todo antes de publicarlo en YouTube Pues la verdad que os lo agradezco bastante Así que ahora sí que sí amigos, pasamos con el vídeo Vamos allá Bueno gente, pues he estado por aquí Bueno, como bien podéis ver en el título del vídeo Ghost Recon por Rainbow Six trailer oficial Lo podéis ver en el título del vídeo Y la verdad que tengo unas ganas de que lo veáis impresionante La verdad, yo tengo que decir que ya lo he reaccionado Y sinceramente, sobre todo lo he visto para quitarme muchas dudas que tenía Y para poderos enseñar varias cosas que vais a ver en este trailer Muy pero que muy curiosas Y también aparte deciros de que lógicamente Aunque esté en HD 1080 No se va a ver a la mejor calidad del mundo Porque tener en cuenta que este trailer lo ha publicado Ubisoft por error Y lo ha, bueno, borrado a los 5 o 10 minutos a lo mejor Así que lógicamente no va a estar a la mejor calidad del mundo Ya me entendéis Pero bueno, no me entretengo Y ahora sí que sí Primero, un minuto y quince de trailer de un nuevo evento En este caso de una colaboración Me callo, lo vemos y luego lo comentamos, ¿vale? Vamos allá Lecho Atentos a todos los detalles que vamos a ver en este trailer, ¿eh? Porque hay muchas cosas Y ahora sí que vamos a ver en este trailer ¿Qué pasa? No Okay No ¡Dios! ¡Adiós! ¡Atento a esto, por favor, eh! ¡Atento a esto, por favor, eh! ¡Gosreicon por Remusius! ¡Hostia! ¡Live Evento! ¡Buah, mamá! Pues sí, gente, lo que acabáis de ver es el trailer oficial con el cual van a presentar esta nueva colaboración con R6. En este caso, entra Ghost Recon gente, operadores de Ghost Recon entra en R6 y como digo hay muchos detalles, hay muchas cosas que tenéis que saber de este trailer y sinceramente os van a resolver muchísimas dudas que incluso yo tenía antes de ver esta filtración de varias imágenes que hemos visto en este caso en el primer vídeo que he subido hoy en el canal. Como digo, es un trailer bastante, bastante cortito pero trae bastantes cosas y bastante información que nos hace saber muchísimas cosas y como digo, nos resuelve muchísimas dudas que teníamos sobre todo esto, sobre todas las dudas si va a ser R6 Quarantine, si va a ser un No Break 2.0 si va a ser simplemente un evento sin más en colaboración con Ghost Recon de 3 semanas y en este caso, ¿qué es todo esto? Amigos y amigas, vamos a repasarlo poco a poco no sé, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido el trailer de primeras la verdad que yo en cuanto lo he visto sobre todo lo que más me ha gustado ha sido esta parte porque ahora comentaré una cosa y esto, abre las puertas a algo muy pero que muy tocho que yo tengo muchísimo hype por esto esta parte esta parte es la que más hype a mí me da de todo esto, de todo este trailer, ¿vale? y como bien podéis ver esto parece ser una isla parece ser una zona apartada parece ser una isla que está contagiada con el gas de smoke con el gas, como yo le llamo, mostaza en este caso, había una misión en este caso, un tutorial de R6 donde la primera misión que teníamos que hacer era en Universidad de Barlet en el mapa que hemos tenido R6 siempre y estaba este gas, por así decirlo, mostaza que había acabado con la gente se estaba muriendo la peña y en este caso venían la operación de R6, los operadores de... de Remus Itch a salvar todo eso, ¿no? pues como bien puede ser en este caso, en este trailer parece ser que el gas mostaza de smoke es como que se ha expandido muchísimo y ha llegado a joder muchísimo a la gente ha llegado a matar a muchísimas personas y como digo esto es solamente algo que yo me he imaginado algo que yo pienso y lógicamente todo lo que estoy diciendo puede ser que no acabe siendo así quiero decir todo esto son cosas que yo me estoy inventando pero lógicamente aquí estamos viendo pues gente un poquito tiesa gente muerta por este gas como digo y en este caso claro todo esto lo debería llevar Smoke, ¿no? que es el creador de este humo lo que más me ha partido la cabeza en dos ha sido lo que vamos a ver a continuación aquí en este caso estamos viendo un montón de humo una... no sé muchísima gente muerta lo que más me ha impactado ha sido esta imagen porque sí en este caso para la gente que no conozca la máscara o como es Smoke literalmente Smoke tiene el... el... el este de oxígeno lo tiene de frente es decir el que estáis viendo ahora mismo en pantalla es Smoke como podéis ver en este caso la máscara de oxígeno que lleva no es la que lleva esta persona esta persona lleva una máscara distinta que en este caso si nos ponemos a ver los operadores que llevan máscara adentro del juego podemos ver que en este caso la máscara de este personaje quien la lleva es Thatcher justo encima mío estaréis viendo una imagen de Thatcher y podéis ver que esta es su máscara y como digo puede ser él el que lleve todo esto y claro vosotros os imagináis que Thatcher lleva esto porque yo no sinceramente no me lo creería la verdad porque en este caso claro lo vemos con un ejército de gente de Ghost Royalecon y ahora lo vemos aparecer en este caso en el equipo de R6 que supuestamente es quien va a salvar todo esto entonces nos deja muchísimas dudas y no sé realmente lo que podéis llegar a ser pero claro ahora la joya de la corona en este caso como bien he dicho antes esto parece ser una isla repleta de humo repleta de gas que en este caso van apareciendo poco a poco pequeños pues eso pequeñas zonas rojas que en este caso para mí son enjambres que ojalá y sean zombies pero parece ser podrían ser perfectamente zonas o puntos donde se fabrica este gas mostaza este humo y como digo pueden ser puntos débiles que nosotros tengamos que atacar en este caso en un futuro para ir neutralizando y parando poco a poco este humo lógicamente los operadores con los que iremos tendrán que ir con máscaras que en este caso es la miniatura del vídeo es lo que se ha enseñado y como digo si os dais cuenta los cuatro operadores que hay son los cuatro personajes Ash Finca Thatcher y un operador de Ghost Recon y van con máscaras antigas todo esto nos dice que vamos a tener que ir todo el rato con máscaras antigas y como digo en este caso parece que va a ser os imagináis que esto es un mundo abierto gente es que no sé si sois capaces de entender todo esto pero esto perfectamente podría ser un mundo abierto quiero decir Ghost Recon es un mundo abierto es un juego de mundo abierto y vosotros os podéis llegar a imaginar que meten una campaña de mundo abierto donde tenemos que ir poco a poco neutralizando esos puntos donde se hace este humo que lo lleva Smoke o Mute en este caso porque es que literalmente es una fumada pero podría ser eso no sé dejadme en los comentarios que pensáis que opináis como digo todo esto tiene que llevar una historia detrás todo esto tiene que haber un mando bueno y un mando malo que en este caso vemos un ejército muy pero que muy grande y vemos a los operadores que tenemos a día de hoy en el juego y sobre todo Ubisoft va dejando poco a poco pistas de lo que podría ser realmente esto como podéis ver en esta imagen por ejemplo es una fábrica repleta de este humo y a lo mejor todos esos puntos rojos que hemos visto al final del trailer son zonas donde se fabrica ese humo y son zonas que vamos a tener que ir nosotros para neutralizarlas para quitar ese humo y poco a poco ir quitando esa fabricación bajar esa fabricación de humo hasta que ya prácticamente no haya nada no sé es una auténtica locura dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis es una fumada lo que yo me he inventado para vosotros imaginaos que es esto hay que soñar amigos y amigas si vosotros imaginaos que R6 hace una colaboración con Ghost Recon que lo van a hacer y esto es un mundo abierto en una isla que está repleta de un gas mostaza de un humo que lo ha hecho un operador que tenemos a día de hoy en R6 y hay que ir a matarlo sería una auténtica pasada así que yo con esto me voy a despedir lógicamente darle las gracias de nuevo a este suscriptor que me ha pasado este trailer desde aquí darte las gracias amigo literalmente me has dado una cosa con la que tenía muchísimo hype y sí que es cierto que aunque no sea esto un guiño a Remusage Cuarentem sí que nos hace pues resolver muchísimas dudas y posiblemente pues soñar muchísimo a la hora de decir de que este bueno este nuevo evento sea un mundo abierto de R6 que yo lo veo una fumada pero vosotros imaginaos que al final acaba siendo un mundo abierto yo sinceramente espero de que este evento sea una locura de evento sea una fumada que sea una tremenda locura que esté a la altura de Odbre como estuvo en su día y la verdad que sigo teniendo el mismo hype en este caso con esta colaboración porque se pueden hacer muchísimas cosas que pueden quedar muy pero que muy bien en este evento así que nada gente yo con esto me despido espero que os haya gustado ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece activad la campanita para que os llegue la notificación de cuando subo vídeo y en este caso de cuando subo vídeo de información de R6 y de este pequeño trailer porque a lo mejor van saliendo cosas poco a poco voy a estar leyendo los comentarios dejadme que pensáis que opináis porque la verdad que esto es una fumada y muy pero que muy grande espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo gente chao chao Gracias.